Pero yo no podía tragar. Y así todo como yo estaba, iba y predicaba y hacía campañas y Dios sanaba cánceres y emplobaba muelas y ponía metal en las muelas, todo, pero yo no podía tragar. Yo no tenía fuerza ni para levantar un chico de mis hijos. Me costaba a veces levantar mis hijos. Me costaba a veces levantar las bolsas del mercado, ¿viste? Pero yo subía al púlpito y me transformaba. La religión te impide tener un encuentro con Dios y la religión te impide ser vos con Dios. Cuánta felicidad, cuánta revelación, cuánta necesidad pasé por la religión. Cuántas cosas pasaron mis hijos por la religión. Cuántas cosas pasó mi mujer por la religión. Entonces me di cuenta que la religión destruye, la religión divide, la religión lastima. Hey, bendiciones mi gente, ¿cómo están? Una vez más soy su amiga Pamela Tín y aquí estamos en uno de los segmentos favoritos de Mujeres Espada que es testimonio de vida de la Pasora Sol de Navigües. Y como siempre les digo, por favor, en este momento comparte. Envíalo por mensaje, por WhatsApp, por Messenger. Comparte, deja tu sal de Dios y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Comparte la palabra porque hoy estoy emocionada. Tenemos a una persona que Dios usa poderosamente y tiene una gran trayectoria caminando con Cristo. Y hoy tenemos aquí al apóstol Ricardo Di Rocco. Bendiciones. ¿Cómo estás? Bendiciones. Gracias por invitarme. Amén, amén. Me siento honrado de estar en Mujeres Espada, testimonio de vida. Amén. Me siento honradísimo. Amén. Tenemos a papá en casa. Ustedes no lo saben, es nuestro papá, es quien le da la cobertura a los pastores Giovanni Sondi Ramírez, es nuestro padre espiritual. Ustedes han visto el video en YouTube de cómo Dios le dio la cobertura a los pastores. Y hoy lo tenemos en casa. Así que por favor, comparte que todo está poderoso. Así que sin más preámbulos, como siempre les digo, entremos directo a lo que Dios nos envió a hacer. Así que por favor, apóstol Ricardo Di Rocco, cuéntenos por favor, ¿cómo fue su encuentro con Dios? A ver, si te puedo decir, fueron como una serie de Netflix, encuentro uno, encuentro dos. Guau, vele, vele, tenés un buen tiempo. Porque, bueno, yo te hago rápido. Yo vengo de una familia de una madre cristiana, cuando yo nací ya mamá era cristiana, papá no, papá me quería abortar a toda costa porque no quería más hijos y Dios me guardó de mamá no caer en la trampa y abortar. Y Dios ya, ella me consagró ahí y le dijo, Señor, si lo guardás, para ti iba. A los seis años ya papá no estaba en casa, papá se fue cuando yo tenía cuatro años. Y a los seis años jugando al culto en mi casa, recibo el bautismo del Espíritu Santo con mi hermano Polo. Éramos mis dos hermanas, yo y él, que al no haber dinero, al no haber teléfono, al no haber lo que hay hoy, jugábamos al culto y ahí recibí el Espíritu. A los diez años me bauticé, a los doce di primera meditación, ahora que veo León ahí, Daniel en el foso de los leones, a los catorce ya predicaba en las plazas, en los cultos de jóvenes. Pero a los diecisiete tengo el primer encuentro con Dios, que es el encuentro de llamado, en un campamento yo de las Asambleas de Dios en Cosquín, Córdoba, en el último día del campamento, en el último estudio bíblico, yo tengo un encuentro con Dios, por primera vez yo escucho la voz de Dios, por primera vez yo veo visiones, me suenan países y Dios me habla por Jeremías 1, 4, desde niño, desde el vientre de tu madre, antes que te formabas y te conocí, bueno, creo que ese fue el primer encuentro con Dios. Un encuentro que despertó en mí un llamado, ¿no? Yo quería ir a una escuela bíblica en Rosario, en aquel entonces bastón y se iba en Casbert, pero mamá no me dejó porque ella estaba enferma, no podía trabajar y yo y mi hermano eran los que sosteníamos la casa. Entonces, dijo, hijo, si te vas a la escuela bíblica, ¿qué va a pasar? Entonces, no pude ir. Y bueno, seguí, pero a los 18 años, 19, a los 19 entro en la Policía Federal de mi país y yo ya ahí me venía deslizando, ¿viste? Me venía apagando así. Y ahí me terminó de apartar, de ir al mundo. Y estuve como tres años y medio, cuatro apartados del Señor, hasta que me reconcilié. Y el encuentro con Dios vino mucho, mucho más después. ¿Cómo te podría explicar? El encuentro que totalmente cambió mi vida, más radical que, y ya siendo pastor, ya siendo pastor, yo ya estaba en Estados Unidos y un día estoy ministrando en Radiovisión Cristiana y me invitan de la radio a ministrar en un jubileo que yo le llamaba. El 18 de diciembre de 1993, David Greco me invita, que había sentido de Dios que yo ministrara. Y yo ya había conocido el libro de Benigín, Buenos Días Espíritu Santo, ya me lo había tragado, había visto videos, programas de él y había estado en una cruzada de él, en cara a Ford. Y yo venía anhelando tener ese encuentro con el Espíritu Santo que me cambie la vida. Y me pasó algo muy sobrenatural que muy pocas veces lo cuento porque a veces lo digo no es apto para religiosos. Ese día, 18 de diciembre, que David Greco me invita a invitar en el Renaissance Center de Brooklyn, Nueva York, David me dice, venía a la radio que de acá vamos para allá. Yo había estado orando, había estado buscando a Dios, pero no había sentido, los ministros me van a entender, no había sentido que Dios me había ungido para esa reunión. ¿Me explico cómo? Vos sentís cuando Dios te unge para una reunión. Entonces, iba en el auto con un muchacho que me movía, un colaborador, Daniel Kralchuk, y me acuerdo que iba en el auto, ir hasta la marca, me acuerdo, un Ford Taurus, y yo iba, Señor, no me ungiste, Señor, no me ungiste, Espíritu Santo, quiero que sentí, en mi mente, en mi interior. Y de repente este muchacho pone un cassette de Benigín, en ese entonces cassette de Benigín, nothing, impossible, no, es sagrada, es imposible, y de repente el Espíritu Santo me dice, pon las yemas de tu dedo en el pasa cassette, porque lo que tiene Benigín te lo voy a dar a ti. El carro andando, yo estoy acompañante, y yo digo, no, yo estoy loco. Y el Espíritu Santo me dice, no, no, porque todo, le digo, Señor, imposición de mano, no. Me dijo, no, porque todo lo que se hace bajo la unción queda impregnado de la unción. Y ese cassette fue grabado bajo unción, mi unción está ahí, lo que yo le dije está ahí. Entonces, para que el muchacho no, este hermano no me pregunte y no me tome por loco, yo me acuerdo que me hago el tonto y empiezo a mirar para el costado y empiezo a pasar la mano así despacito buscando el pasacassé, ¿viste? Entonces, de reojo miro que el pasacassé está cerca y justo que yo le pongo los dedos al pasacassé sale en inglés, ¿no?, pero en español sale la canción que después supe que decía sopla sobre mí, Espíritu de Dios, sopla sobre mí, ¿no?, brida por mí, ¿no? y cuando eso, entra algo en el auto, en el carro, y un agua fresca sale por la yema de mis dedos, se mete, me corre todo el brazo así y se me aloja en la boca del estómago. Y cuando llega ahí, yo exploto en lengua, en llanto, lengua, llanto, lengua, llanto, lengua, llanto, algo sobrenatural. Entonces, llego ahí, a la radio, vamos al evento y en el camino David me dice, el pastor David Greco me dice, flaco, dice, yo voy a adorar con la agrupación, te doy a vos, vamos a alabar todo, vos predica, me volvés a dar a mí, vuelvo a adorar y cuando esté listo para ministrar ya, la gente me hace señas. Entonces, fui y prediqué, me acuerdo que prediqué, toma usted agua o soda, ¿no?, hablando de la unción y de la emoción. Y predico teatro repleto hasta arriba de gente, que no me recuerdo, había como 4.000 personas y le entrego a David. Y le digo, David, le digo, perdón, le digo, David, ¿cómo podés? Entonces, te hago señas, digo, me dijo así, entonces le hago señas que estoy listo, pero en el transcurso le digo, Señor, ¿qué hago, Espíritu Santo, qué hago? Yo sabía que me había dado algo, pero no sabía cómo manejarlo, ¿viste? Entonces me dice, comienza por los pastores que son los que más hambre tienen, los que más hambre tienen. Entonces le hago señas, David me da y le digo, el Espíritu Santo me dijo, pastores, que ustedes son los que más hambre tienen. Y me doy vuelta y lo señalo, ¿no? Y había un calvo, un pastor bajito, calvo, ¿y tú? Ah, porque el Señor me dijo, pesa por el calvo. Y yo tú, ven, y cuando ese hombre da dos pasos, es como que le dan dos veinte de electricidad, ¿viste? Vuela por el aire. El diácono que está con él lo quiere agarrar y vuela por él. Y de repente, cuando me doy cuenta, todos los pastores están en el piso. Se levantaban, se caían, se levantaban, se caían. Me acuerdo que dije, ¿cuántos quieren lonción? Y la gente corrió al altar. Y la agrupación empezó a cantar los carros del faraón. Y yo danzando, y en una vengo, y me habían subido a una mujer con muleta, ¿viste cómo somos los hispanos, no? Enseguida te subimos a la gente. Te ponemos los enfermos de prepo, ¿viste? Y yo vengo todo así bajo lonción y la soplo y me voy para el otro lado y cuando vengo la mujer está así muleta danzando. ¡Aleluya! Y después, contado por Efraín Rivera, quien respeto mucho, Efraín Rivera me dijo, a los dos días me dice, Tito, vos sabés que yo para nada soy emocional. Dice, pero yo estaba transmitiendo en vivo por radio y literalmente, dice, el pullman de arriba temblaba y la gente caía. Literalmente temblaba. El martes se llenó la iglesia, la radio de gente. Ese día yo tuve un encuentro con Dios. ¿Qué encuentro tuve? La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. La importancia de creerle, obedecerle y hacer lo que Él te manda. Pues si yo no hago lo que Él me dice, ¿qué pasa? Si yo lo tomo como una locura, yo lo tomo como algo mío, mental, emocional, lo que vos me digas, ¿qué pasa? Se pasa la unción y... Pero ahí me di cuenta que yo a partir de ese día tenía que ser dependiente totalmente del Espíritu Santo. Y entienda la gente o no entienda, yo tenía que hacer lo que el Espíritu Santo me dijera hacer. Y eso lo tengo grabado hasta el día de hoy. No busco que la gente me entienda, no busco que los pastores me entiendan, busco obedecer a lo que Él me manda hacer. ¿Entienda la gente o no entienda la gente? Y ese día yo tuve un encuentro con Dios que me marcó la vida y marcó la iglesia. Porque ese día yo llegué a la iglesia y tenía en el Teatro Plainfield, el Estrán de Plainfield, tenía 70 personas. Hacía julio, cuatro meses, cinco que la había abierto. No, miento, seis. Seis meses que la había abierto. Tenía unas 70 personas en un teatro de 1500. Pero al otro sábado yo tenía 500 personas. Y ahí no paré de crecer y empecé a crecer y a crecer. Eso hizo explotar mi ministerio, pero eso hizo explotar mi vida, ese encuentro con Dios. Yo tuve la necesidad de ser dependiente del Espíritu. Y eso se lo transmití a la iglesia. El vivir dependiente del Espíritu. Ese encuentro, yo creo que me identifico mucho con Eliseo. O sea, recibió el manto del llamado cuando estaba con el arado, pero después de cruzar el Jordán recibió el manto de la unción. Yo creo que a los 17 años recibí el manto de llamado y pasó todos esos años y recibí el manto de la unción que me cambió la vida para siempre. Ya que usted está hablando sobre la unción y de que uno debe de obedecer al Espíritu Santo de Dios por encima de lo que la gente piense, ya que esto no es con lógica, sino eso por fe. Yo le he escuchado a usted hablar una vez de que usted era religioso y que Dios te lo sacó de ahí. Por favor, apóstol, comparte con nosotros cómo Dios lo sacó a usted de la religiosidad. Al apóstol Ricardo Disroco, ¿cómo Dios lo hizo? Yo a veces escucho a algunos legalistas y me dan risa, ¿no? Porque yo era más legalista que ellos. ¿Sí? Yo llegué a Estados Unidos siendo legalista. Acá en Estados Unidos tengo la revelación de la adoración y alabanza a través de unos hermanos centroamericanos que me regalan un cassette de Marcos Huit, el primero de Marcos Huit, cuán bello es el Señor y todas esas canciones. Un día me invitan a predicar a California, yo estaba con las iglesias ucranianas, ruso-ucranianas, y me invitan a predicar a Los Ángeles y a la iglesia de un amigo, y voy, y ni bien llego a la casa del muchacho, el matrimonio que me va a hospedar, ni bien llego, no, en el carro, ya trayéndome del aeropuerto a la casa, me dice, yo le voy a mostrar, dice, un programa de televisión, de un pastor, dice, y usted me va a decir, si es de Dios o del diablo. ¡Ay, Dios mío! Yo dije, ¿quién es que tengo que ponerme en juez de saber que es de Dios o del diablo? Entonces llega a las 10 de la noche, prende este y bien, después de cenar en la casa, y aparece Benigín. Aparece Benigín con ese peinado, no sé si tú te acuerdas, todo así que yo le llamo, Benigín, perdón, plato volador, ¿no? Todo así, con los trajes, los anillos, todo, y el espíritu religioso dentro de mí, enseguida dijo, otro comerciante más. ¿No? Pero cuando yo dentro de mí pienso eso, el Espíritu Santo me hace, no juzgues, mirá, me dice, ¿viste? Ya, porque como todo religioso, a la unción le tenemos miedo. ¿Pero por qué? A la unción el religioso le tiene miedo. El religioso va a hablar de tu persona, pero no va a hablar de la unción. Dios mío, poderoso. Entonces, me quedé. Yo vi, ¿viste? Que Benigín decía, ¡tah! Y se caía la gente. Y yo, eso no me llamaba la atención, ¿viste? Porque con Anacondia, ¿qué no vi yo con Carlos Anacondia? ¡Oh, wow! Con Carlos yo vi gente a 300, 200 metros, 300 metros manifestarse, ¿viste? O sea, ir volar por el aire, ¿viste? No me sorprendió. No me sorprendió. Entonces, pero como el Espíritu Santo me dijo eso, yo me quedé calladito. Entonces, el muchacho me dice, es de Dios, no, mirá, yo con un solo programa, no puedo, ¿viste? No quise decirle Dios, ¿viste? Me dice, bueno, yo le voy a dejar el televisor en el canal, si mañana usted solo a las 10 de la mañana, préndalo y mírelo. Porque yo quiero saber, si estaba empecinado, ¿viste? Si es de Dios o es del diablo. Entonces, me acuerdo que a la mañana estoy solo, me despierto, adoro, y me acuerdo y lo prendo. Y de vuelta, ¿viste? Religioso y el Espíritu Santo me dijo, ¡ssh! Otra vez. Entonces, me puse a mirar y de repente, Benigín ora y una nena recibe el oído y él habla. ¡Wow! Y Benigín se pone a adorar. ¡Ten que uchiza! ¡Ten que uchiza! ¿No? Y a llorar. Y yo cuando me doy, me quiero dar cuenta, estoy delante del televisor, de rodillas, con las manos arriba, ¡Ten que uchiza! Llorando. Cuando el programa termina, le digo, Señor, ¿qué tiene este hombre que yo y otros como yo no tenemos? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Para qué le hice la pregunta? Me volteó la religión en dos minutos. Me dijo, tiene una comunión conmigo que ustedes no tienen. ¡Wow! ¡Dios mío! Ustedes se la pasan peleando con el diablo cuando él se la pasa adorándome. Ustedes se pasan leyendo la Biblia para buscar pelo, pintura, pantalón, pero él se busca, buscan la palabra, una palabra que edifique, que acerque al pueblo, al espíritu. Bueno, y de ahí me empezó a voltear cada cosa religiosa que yo tenía. ¡Wow! Yo creo que ese día se murió la religión o comenzó el velatorio de la religión. ¡Velatorio! Porque después de ahí comenzó Dios a tratarme, a tratarme, que no me quedó nada de religioso, ¿viste? ¡Wow! Pero en un programa, viendo a Berigín, pero fue fuerte, una cosa es contártelo y otra cosa es estar en esa sala viendo yo solo, porque estaba solo, no había nadie en la casa y ahí tuve ese encuentro con Dios que rompió al religioso, ¿viste? O sea, lo aniquiló, ¿viste? Lo aniquiló y de ahí alguien me dijo un día ¿por qué usted le tiene bronca tanto a la religión, a los religiosos? Porque ahí me di cuenta cuánto la religión me hizo perder. ¡Wow! Cuánta felicidad, cuánta revelación, cuánta necesidad pasé por la religión, cuántas cosas pasaron mis hijos por la religión, cuántas cosas pasó mi mujer por la religión. Entonces me di cuenta que la religión destruye, la religión divide, la religión lastima, la religión destruye comunicación de hijo-padre-padre-hijo, o sea, es maligna la religión. Yo, sin que tú te ofendas, sin que tú te ofendas, 32 años atrás, 30 años atrás, 32, 33 años atrás, 34, 33, vamos a poner 32, 33, yo que una mujer con aros, pantalón, maquillado, ¿me hago una entrevista? Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Yo a un muchacho amigo mío, que eran amigos míos, una agrupación, el Onay, vino a mi iglesia a predicar y porque vinieron en Chino lo dejé cantar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Imagínate, una de las poquitas, la más sencilla que te cuento. Entonces, yo, la religión es como, la religión te impide tener un encuentro con Dios y la religión te impide ser vos con Dios. Ser vos, vos. Claro, porque la religión es lo que me hicieron a mí, me maquillaron. La religión es un maquillaje. Te maquilla de cristiano. Pero la revelación te saca el maquillaje y te hace vivir quien sos vos. Dios quiere tener una relación con vos, no con un maquillaje, con vos. En Argentina me invitaron, yo era pastor ya, me invitaron a una reunión que estaban las siervas del tiempo final. Así se llamaba, no sé si existe todavía, Ministerio Americano. Y yo llegué y la pastora que estaba ministrando parecía una actriz de Hollywood, viste, o sea, los pistas como se peinaban en los noventa, esos rulos, todo así, y toda, viste, una actriz de Hollywood. Y yo digo, y ahí estamos, entre mí, el religioso, viste, ahí está, me invitan a ver, parece una actriz de Hollywood, viste, para que, esa mujer empezó a predicar, predicó, pero empezó a adorar, mamá, la presencia de Dios que descendió. En el cielo, aquí en la tierra. May God, yo me acuerdo que estaba petrificado, estaba, no sabía qué decir. Y me acuerdo que esta mujer viene caminando así, como danzando, y había una mujer en un sillón de ruedas, y la agarró de la mano, y la levantó, y empezó a caminar, como si yo le digo a mi hijo, vení, vamos a dar una vuelta, como si nada, la agarró de la mano así, la levantó, mientras cantaba. No, eso fue un, fue algo que me marcó a mí, me marcó. Lo de Benigín me terminó de noquear, como que Dios me venía, me venía noqueando al religioso, viste, y la de Benigín fue la, la final que me noqueó, pero esa mujer me impactó, me impactó, la tengo grabado en la reunión. Qué lindo, Dios mismo rompe fortalezas mentales. Sí. Dios es lindo. Apóstol, por favor, cuéntame, ¿cuándo comienza su proceso? Mi proceso, el proceso, uff, yo me reconcilio con el Señor, en el 83, no, miento, en el 82. El 82 fue un año muy fuerte para mí, tuve sin trabajo, siete meses, bueno, y, en el 83, perdón, ya reconciliado con el Señor, fue un, un año difícil para mí, pero yo estaba reconciliado con el Señor, pero todavía no estaba enchufado, o sea, todavía estaba con un pie allá y un pie acá, ¿no? Yo toda mi vida, siempre lo cuento, hasta el día de hoy, yo soy muy romántico, o sea, será que a mí me encanta la adoración porque soy romántico, a mí no me gusta el ruido, a mí me, no es que no acepto, no es que no acepto el rock cristiano, no, es que no me gusta esa música, ya de joven, yo soy de la generación que escuchábamos a Nino Bravo, de los poetas, claro, entonces, yo me la pasaba, trabajaba en una joyería de un evangelista, un amigo mío, y trabajaba ahí, y todo el día, y teníamos un equipo, y todo el día me la pasaba escuchando a Nino Bravo, Julio Iglesias, toda música romántica, manzanero, boleros, y llegaba la hora de irnos a la iglesia, me decía, vamos a la iglesia, vamos, apagaba todo, y a los dos minutos estaba con él, estuvo fidelidad, y acá en el otro oído tenía, un bolero de manzanero, somos novios, viste, era una mezcla, era una mezcla, viste, hasta que un día, en ese mismo negocio, trabajábamos muchísimo, muchísimo, para Navidad, para los días de fiesta, era algo loco lo que se vendía, y un día estoy comiendo unos cositos que, en Argentina le llamamos palitos salados, son unos cositos de harina saladito, y se me atraganta, y no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, y salgo para afuera, está el jefe, el dueño de la cochería, está afuera, Titi Figuera, y yo era algo así que no podía, me pegó en la espalda, no me acuerdo lo que me hizo, que empecé a respirar, pero eso me afectó, y ahí empecé a, a no poder tragar sólido, entonces fui a un médico, y me dijo, no, lo que pasa es que estás, sobregirado, o sea, estás pasado de, en Argentina le llaman pasado de rosca, trabajas mucho, estás muy estresado, y me acuerdo que me dio, unas inyecciones de valio, pero nada, viste, y ahí empecé, 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 empecé a desgazar, bajé 30 kilos en 3 meses, me dieron 12 médicos, me hicieron todo estudio, habido y por haber, no me salía nada, pero yo no podía tragar, viste, yo no podía tragar, entonces, eso fue en el 84 ya, caminando el 84, 85 empiezo a mejorar, 86 estoy mejor, 87 ya estoy, no, no del todo bien, pero bien, ya trabajo juntas, ya había perdido el trabajo, todo, y, y comiendo, yo ya estoy predicando, viste, y comiendo, milanesa, mi casa carne, me vuelvo a pasar, y ahí, ya, me puse muy delgado, me acuerdo que pesaba 65 kilos, imagínate con mi estatura, era un, escarbadiente caminando, pero ese proceso del 83, me enchufó con Dios, yo cuando, me pasó lo del 83, se terminó Julio Iglesias, se terminó Nino Bravo, ahora estaba Juan José Chorroarines, ahora estaba Rubén Ortiz, todos aquellos hermanos que en aquel momento tenían, casé grabado, todo el día estaba, casé de Chiche, oración de Chiche, me comí los libros de Chiche, la ciencia de la oración, todo, y eso fue como que, me agarré del Espíritu Santo, me agarré de Dios, y ahí es como Dios me empieza a usar, y a levantarme, y en el 87 me volví a pasar, y así todo como yo estaba, iba y predicaba, y hacía campañas, y Dios sanaba cánceres, y emplobaba muelas, y metía, ponía metal en las muelas, todo, pero yo no podía tragar, yo no tenía fuerza ni para levantar un chico, de mis hijos, me costaba a veces levantar mis hijos, me costaba a veces levantar las bolsas del mercado, viste, pero yo subía al púlpito y me transformaba, pero en el 88, hija, me pasa algo más fuerte, todavía en medio de ese proceso, mis instantinos como que se paralizan, y no funcionaban, y perdoname que te lo tengo que decir, yo digo que, yo digo que para los testimonios no soy fino, mis testimonios se paralizan, y yo por 20 días no podía defecar, no podía ir de cuerpo, 15 días, 20 días, y 8 días, te imaginas mi vientre era esto, me agarraba temblores, claro, mi sangre estaba entoxicándose, y después de evacuar, eran dos días de náusea, que no podía ni comer, ahí fue donde más, una de las veces donde más flaco estuve, pálido, ya era como un color verde que tenía, y los médicos no entendían, viste, fui una vez, fui a un médico, me dijo, ve urgente un gastroenterólogo, se pensaban que tenía lo peor, y, pero eso me, me agarró más de Dios, yo no paraba de predicar, te cuento un solo caso, estábamos teniendo un avivamiento en un teatro, en la ciudad de Tablada, Buenos Aires, con mi pastor, y, yo era el evangelista, todos los jueves y viernes, y, ese teatro se llenaba, y milagros ocurrían, pero, uff, venían de todos lados, y un día, estoy comiendo en la casa de unos hermanos, Mano Campito, antes de, de, de ir al teatro, siempre iba a la casa de él, y quería que vaya a comer a su casa, y así podía tragar una comida suave que él hacía, y de repente siento una punzada aquí atrás, que me traspasó, y yo sentía que me moría, viste, y me fui al baño, y el diablo me empezó a decir, te morí, te morí, te morí, y yo ahí peleando, reprendo, estoy vivo, papá, y en eso mi esposa me golpea, me dice, papá, te vinieron a buscar, ya vamos, y yo decía, ponete a orar, cuando yo le decía, ponete a orar, sabía que estaba en plena batalla, entonces salgo, y arrastrándome así, no podía ni caminar, llego al teatro, y en el camino, el diablo, te vas a ir, te morís, que esto que el otro, y yo reprendiendo, viviré, contaré las maravillas, y te cancelo, y en mi espíritu, me acuerdo que para subir al escenario, era una escalerita así, y así, y yo me iba agarrando de la escalerita, y el diablo me decía, en el púlpito te morís, en el púlpito te morís, y yo decía, te reprendo Satanás, cuando el pastor, Pedro Gaciato, me dice, nosotros evangelistas, tuitos de ropa, yo voy en el camino, hija, escuchando al diablo, te morís, te morís, y yo reprendiéndolo, mi espíritu, no en voz baja, cuando yo agarro el micrófono, ni bien agarro el micrófono, yo siento que algo cae sobre mí, y cuando yo siento que algo fuerte, algo sobrenatural cae sobre mí, yo digo, Dios está en este lugar, y empezaron los milagros, y yo era otra persona, yo era otra persona, era como si yo comiera, como si yo, ¿cómo te puedo decir?, vivir una vida saludable, normal, prediqué, milagros, sanidad, terminé el culto, y yo era otra persona, yo subí al púlpito, y era otra persona, y, eso me pasó, en el 87, 88, por ahí, 89, abro la iglesia, comienzo a mejorar, en el 90, ya tengo una iglesia establecida, en el 91, vuelvo viejo a Estados Unidos, primero, tres veces solo, después con mi esposa, y en el 91, fines del 91, llego a la iglesia, a Estados Unidos, y empiezo a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, 92, pero sin darme cuenta, o sea, sin tratamiento, sin darme cuenta, empiezo a mejorar, a mejorar, a mejorar, 93, abro la iglesia, 94, 95, ya pleno avivamiento, durmiendo, 3, 4 horas por día, un día, me encuentro, comiendo una hamburguesa, arriba del auto, diciendo, uy, estoy comiendo una hamburguesa, claro, me daba cuenta, pero yo, yo reaccionaba, de a rato, que estaba comiendo, yo era una vida normal, que estaba, me había puesto, grandote de vuelta, angorado, todo, y en el 97, 96, pasé unas luchas muy fuertes, 95, 96, unas divisiones, una en especial muy fuerte, que me dolió mucho, me hizo muy mal, y en el 96, pasé una crisis bien fuerte, y en el 97, comiendo pollo en mi casa, me volvió a pasar, Dios mío, y de ahí, Dios santo, cuenta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, pero, 2001, yo estoy ya en Houston, 2002, invito a un profeta de Argentina, que es muy usado por Dios, en aquel momento, y, yo esperando, que me diera una palabra, de lo mío, pasó culto, pasó dos cultos, le profetizó a Raimundo, y a Mediomundo, y a mí, nada, llego, señor, aclarame, qué me está pasando, por qué, y me acuerdo que, llegamos a casa, el día que se iba allá, tomamos algo, después ya se iba para el aeropuerto, y ahí me mira, y me dice, pastor, hermano, yo sé que estás esperando, una palabra de Dios, y yo se la pedí a Dios, porque yo sentí, que vos estabas esperando, una palabra de Dios, y yo le pedí a Dios, y me dice, y la única palabra, que él me dio, y cuando Mel dice eso, yo, viste, me dijo, no dejes tu lugar, nada más, no dejes tu lugar, entonces yo entendí, que el señor, me estaba diciendo, no dejes de hacer, lo que estás haciendo, que esto, no te impida, dejar de hacer, lo que estás haciendo, y eso lo tomé, esa palabra, me fortaleció, me ungió, para yo, sin comer, viajar, 10, 15 horas, a Japón, 18 horas, sin comer, tomando café, con bombilla, viajar a Argentina, 10, 12, horas, sin comer, y llegar, y ministrar, a mil, dos mil, tres mil personas, un día, estábamos en Caracas, una de las veces, que más, más lo vi a Dios, estábamos en Caracas, con mi querido, Raúl Ávila, me había invitado, estaba en un congreso, y me acuerdo, que Ronnie Chávez, no pudo ir, por un problema, del avión, de los aviones, y viene Raúl, y me dice, quiero que vos ministres, porque Ronnie, no puede venir, no, Raúl, yo vine a oír, nomás, la escucha, no, 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 Dios me dijo, que eso vuelque, lo suplante, Dios me usó, de esa manera, tan poderosa, que Dios te usa, tres horas, ministrando, pero fue la gloria, de Dios, cuando termina, la reunión, Raúl nos lleva, a la casa, a comer un asado, a todos los oradores, que estaban, en el congreso, en una mesa larga, y en eso llega, el asado, viste, costillas, chorizo, ¿no? y a mí me traen un bol, con una sopa líquida, 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 era agua con, bien líquido, y yo lo, empiezo a comer, y veo que un pastor, que no recuerdo quién era, enfrente mío, de reojo, mientras comía, me miraba, ¿no? y de repente, él, me dice, no aguanto más, se ve, ¿no? me dice, pastor, dice, hermano, tito, digo, sí, que bien, dice, de noche no comes, dice, qué disciplina tenés, te tomás un caldito, nada más, y lo miro, le digo, no, esta es mi comida, me dice, no, no, pero, tu comida de noche, no, no, mi comida, a la mediodía, a la tarde, a la noche, dice, ¿cómo tu comida? yo, sí, yo tengo un problema, que después, se diagnosticó, fagofobia, una fobia a tragar, por un temor, por el estrés, y uno, no puedo tragar eso, dice, no, no, si no fuera vos, yo no lo puedo creer, ¿cómo? ¿qué no podés creer? y claro, no puedo creer, que el hombre, que yo ministrar, tres horas, de la manera que ministró, puede ministrar así, comiendo así, entonces, yo lo miré, y le dije, es la unción, flaco, no es otra cosa, que le hizo, y yo sé, hija, que todos esos años, y todos estos años, fue la unción, que me sostuvo, fue la unción, que me sostuvo, para, y pero, a ver, fue la unción, que me sostuvo, pero fue lo que, me enseñó, más que nada, a depender de Dios, y a no llevarme, la gloria de nada, amén, le voy a hacer una pregunta, apóstol, séame sincero, alguna vez, durante ese proceso, usted pensó, abandonarlo todo, o pensó, que Dios se había olvidado, de usted, porque, como un hombre, que Dios, lo voy a cantar mal, virtud, tiene que atravesar, ese proceso, tan fuerte, en el segundo proceso, en el segundo, etapa, en Argentina, cuando me pasa, que no puedo mover, los vientres, y demás, ahí, si un día, estaba en la iglesia, de un pastor, que me invitaba, siempre a predicar, y estoy, en la oficina, de él, esperando, y yo, estaba mal, ya, ya no daba más, y me acuerdo, que ese día, le dije, Dios, ya hasta acá, Señor, no doy más, hasta acá, o renuncio, no puede ser, no tengo más fuerza, y no sé, cuántas cosas, le decía, y de repente, me golpean la puerta, y el pastor, dice, que ya es su turno, y yo, caminando, iba y decía, Señor, es la última vez, hoy es la última vez, yo no ministro más, porque yo ya no doy más, y cuando agarré el micrófono, me transformé, me transformé, y Dios, me empezó a dar palabras de ciencia, pero ciencia certera, que estaban ahí, viste, y, y ahí me entendí, que por algo era, lo que sí creo, hija, creo, que nunca me quejé, porque cuando vos ves, que lo que Dios hace, es mayor, que lo que vos estás pasando, y más en un ministerio, como el mío, que yo tengo que orar, por alguien, que le queda 15 años, 15 días de vida, pero yo todavía puedo caminar, puedo hablar, puedo cantar, puedo viajar, yo tengo que orar, por un niño, cuadripléjico, que nació con parálisis, celebrar, y yo tengo ocho hijos sanos, entonces, yo lo tomé, que cada oración, que yo hago, o hacía por los enfermos, sembrando para lo mío, las veces que yo, te bajar de un púlpito, hoy le contaba al pastor, a tu pastor, a Shobani, mi hijo, una de las tantas veces, no a Sondi le contaba, y a él, termino un congreso en Argentina, que Dios nos oyó tremendamente, a las 12 de la noche, me empiezo a sentir mal, a la 1 estoy en el hospital, toda la noche, no me encuentran nada, pero que era, que a las 3 y media de la mañana, aproximadamente, ponen a alguien al lado mío, y me dice, ¿qué haces flaco acá? y yo, no, me sentí mal, y vos, no, yo, y de repente, el Espíritu Santo, me dice descarriado, entonces, le digo, vos, conocés el Evangelio, pon, asiento te lo corto, y dice, sí, como, pues Dios me hizo, yo soy pastor, le dije, y se reconcilió con el Señor, al lado de la camilla, entonces, ni viene a hacer la oración, él, de reconciliar, si Dios lo toque y demás, viene el doctor, me dice, de rojo, váyase que usted no tiene nada, entonces, yo dije, señor, tuve que venir al hospital, por este cabezón, pero Dios es soberano, entonces, a eso voy hija, vamos al principio, cuando vos le decís, señor, hace como quieras, y hace lo que quieras, yo no dependo de mí, ay, gracias, gracias, señor, gracias, un día, una hermana, ahora, ahora mirá, está el espíritu, un día, yo estaba fuerte, y un día, una hermana, viene y me dice, pastor, ¿cuánto usted debe ayunar, para que Dios lo use de esa manera? mira, ¿cuánto debe ayunar? Y yo te lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco, lo reconozco, medio sobrador, la toqué así en el hombro, y le dije, ¿cómo todos los días, hermana? Porque, yo estoy en contra de los que dicen que el ayuno te da poder, no, el ayuno te relaciona con Dios, el ayuno te relaciona con Dios, te conoce a Dios, te da intimidad con Dios, no te da poder, el ayuno te morí, no te da poder, pues si fuera el ayuno, todo el mundo que ayuna, Dios lo usaría, y hay gente que se la pasa ayunando, y no pasa nada, no pasa nada, pero como que Dios dijo así, en la comida, le puedo hacer una pregunta, y yo sé que muchas personas se la han hecho, y quiero que este hombre de Dios, sea quien se la conteste, hay personas que tienden a decir, ¿cómo es posible que este hombre de Dios, Dios lo use de esa forma, y mira su proceso? ¿Por qué Dios no lo sabe? Tienden a reaccionar los procesos de otros, ¿qué respuesta tiene usted para darle a esas personas? Que Dios es soberano, yo sé que un día, yo sé que un día va a pasar como me pasó en el 90, hasta en el 2000, 91, 92, que sin darme cuenta, y ayer, ayer en el aeropuerto, fue algo tremendo lo que pasó, mientras esperaba esas cuatro horas de la tormenta, yo sé que en un momento, el Señor lo va a hacer, y lo bueno es que en el proceso, Dios te guarda humilde, para el poder fluir, porque el quebranto, hija, si Jesús fue quebrantado, nosotros no vamos a ser quebrantados, fue el Hijo de Dios, hay alguien que dijo, Jesús fue quebrantado, para nosotros no ser quebrantados, no, no la pongamos tan fácil, ¿viste? Porque, Jesús me da fuerza en mi quebranto, no me deja solo, pero Él a veces lo tiene que permitir, porque yo sé que soy otra persona a la que era, ¿entendés? Yo tenía un carácter horrible, ¿viste? Y Dios me fue rompiendo en 20.000 pedazos, ¿viste? En 20.000 pedazos, entonces el proceso, primero, sobre todo, me rompió, pero me hizo ser dependiente de Dios 100%, y me hizo tener compasión, compasión, el proceso, el quebranto te despierta la compasión, por el prójimo, por la gente, el proceso te hace sensible a la voz de Dios, fíjate, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue llevado, ya hay el diablo, no, 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 el diablo nunca te va a llevar al desierto, el desierto es para los ungidos, no es para los carnales, apunten, apunten, el desierto es para los ungidos, si estás en un desierto, es porque Dios tiene un propósito contigo, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué? porque en el desierto conocemos a Dios cara a cara, en el desierto tenemos esa relación con Dios, que nunca antes pudimos tener, yo cuando leí un día ese pasaje y fue llevado por el Espíritu al desierto, le dije, Espíritu Santo, ¿por qué lo llevaste al desierto y no a la sinagoga? y el Espíritu Santo me dijo, porque en la sinagoga le iban a hablar de lo que él era, la palabra, pero en el desierto se tenía que morir lo que él no era, en el desierto se tenía que morir la humanidad de Jesús para que brote la divinidad de Jesús, porque Jesús era 100% hombre pero era 100% Dios, pero este 100% hombre se tenía que morir para que este 100% Dios fluyera, entonces vos fíjate que fue llevado por el Espíritu al desierto por ser tentado para Satanás, pero a los 40 días dice que salió en el poder del Espíritu, fue al desierto por el Espíritu, llevado, pero en el desierto, del desierto salió con el Espíritu adentro, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu, entonces el desierto te hace eso, el desierto te unge, por eso no es para carnales, cuando vos ves a alguien que está pasando por un desierto, es que es alguien que Dios tiene un propósito con él, y tiene que romperlo en el desierto para que pueda fluirlo de él. Aleluya, aleluya, y que lindo escuchar a un hombre de Dios como usted hablarlo, porque usted si fue quebrantado, y la evidencia está, que usted mismo ha dicho que usted no podía ni, usted mismo no tenía ni fuerza para ministrar, y cuando se le va con usted, palabra en el altar, llámalo a usted, era Dios haciendo todo lo que tenía que hacer, que lindo. El día, vos lo tuviste a Ronnie acá, ¿no? Sí. El día que Dios me da para su gloria, la palabra para Ronnie, de todo lo que él está viviendo hoy, que él mismo me lo dijo, que estaba, y lo dijo en mi iglesia, estoy viviendo todo lo que este hombre me profetició en Santiago del Estero, yo a esa cruzada, ¿sabe cómo llegué? ¿Cómo llegué? Viajé 10 horas de avión sin viajar, sin comer nada. Del aeropuerto tenía que ir al aeroparque, donde salen los vuelos domésticos, que están en la otra punta, sin comer. Llegué subiendo, era, tengo la imagen grabada, subiendo al avión para ir a Tucumán, batiendo una proteína, que mi hijo me había conseguido por internet, que tenía minerales, tenía de todo, entonces yo la batía y me la tomaba con una bombilla. Llegué a Tucumán, y de Tucumán a Terma de Río Hondo, creo que había algo de dos horas, una hora y media en carro, y antes de llegar a Santiago del Estero, a Terma de Río Hondo, paramos en un restaurante, un hermano que tenía asado, y todos los muchachos del equipo, mis hijos y los demás, los equipos de televisión, media, todos los que viajaban conmigo, comiendo chorizo, asado, ensalada, ¿viste? Y yo tomando esa sopa líquida, ¿viste? Y llegué a Santiago, y a la noche estaba ministrándole a mil líderes, habiendo viajado todo eso y comiendo, esa sopa, la noche que yo lo ministré a él, estaba comiendo esa sopa líquida, pero los milagros que ocurrieron ahí, y lo que Dios, la palabra, lo más fuerte fluye del quebranto, hija, lo más fuerte, aún más te digo, este último tiempo, es el tiempo de los experimentados en quebranto, porque si Dios no te quebranta, le robas la gloria, sale el orgullo, sale la vanagloria, la soberbia, Dios me usa a mí, me invitan a pregar, ¿cuánta gente tiene? 500, no, no, yo voy de 5.000 para arriba, se termina, en el proceso, se termina la estupidez humana, cuando un hombre está procesado, la fama no le hace mal, cuando un hombre no está procesado, la fama le hace mal, Santo Jesús, buen mito, apóstol, por favor, denle un consejo, ¿cómo podemos mantener la presidencia? Vivir en el altar muriendo, explique por favor, ese valor religioso que no lo entiende, morir en el altar, ¿qué es morir en el altar? saber que no sos vos, que es Él, saber que si Él no está en vos, nada sos, saber que si Él no fluye de vos, sos un simple ser humano, saber que su presencia es, como el aire que respirás, el agua que tomás, el día que nos creemos que somos nosotros, perdimos, depender de Él totalmente, vivir enamorado de Él, totalmente, y sobre todo, tener una intimidad con Él, fresca, sincera y transparente, no religiosa, sentir, sentarte un día, hablar con Él, como yo estoy hablando con vos, ¿y usted cómo ora? ¿de rodillas? no, no, lloro sentado, acostado, rodillas, parado, bañándome, son malas veces que oro, o que estoy en la presencia de Dios, sentado en el sillón, escuchando música, adorando, que de rodillas, o sea, trato de buscar siempre, estar en comunión con Él, en el hotel, en la casa de Dios, en el mes pedo, en mi casa, en el avión, trato de no ofenderlo, trato de no lastimarlo, trato de que no, no se avergüence de mí, y es mi amigo, el Espíritu Santo, es mi amigo, viste que hay amigos, que están en las buenas, y en las malas, viste, como decís, este es mi amigo, está en las buenas, y en las malas, porque hay amigos, que están en las buenas, nada más, con las malas, desaparecen, yo el otro día, prediqué un mensaje, que lo titulé, el amigo en las buenas, y en las malas, le hablé, del Espíritu Santo, el amigo, que está conmigo, en las buenas, pero que está conmigo, también en las malas, que cuando no tengo, estoy pasando una prueba, una tribulación, un desierto, algo, un ataque, el otro, algo, puedo ir y, sentarme en el sillón, y decirle, no tengo ganas de orar, es tanto la prueba que tengo, tanto el peso que tengo, tanto lo que estoy pasando, que ya no demás, no tengo ganas de orar, ayúdame, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo, es tanto lo que estoy viviendo, tanta la presión, tanto, que no tengo, soy ser humano, no tengo, y llorar, y decirle, no puedo, quiero leerla y no puedo, quiero orar y no puedo, quiero hablar contigo y no puedo, yo lo cuento en un mensaje, en la red está, cuando hace un tiempo atrás, unos años atrás, estaba pasando un momento muy feo, muy feo, y yo me acuerdo que una noche, me quedé solo en la sala de abajo de la casa, los dormitorios están arriba, y eran como las 11 de la noche, todos se habían ido para arriba, y yo me acuerdo que puse la música, el instrumental, la música que yo pongo para adorar, y me acuerdo que en un momento, me puse así hija, así, así, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y le dije, Espíritu Santo, me siento así, 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 me vienen estos pensamientos, así, 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 estoy pasando por esto, así, así, ya no tengo fuerza, ya no doy más, y lloraba, y lloraba, y lloraba, me vacié, me vacié, me vacié, me vacié, como si yo tuviera al mejor amigo mío adelante, diciéndole, che, loco, ya no doy más, flaco, me está pasando esto, 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 no doy más, ya no doy más, ya no tengo más fuerza, no doy más, y de repente, terminar de hablar y quedarme llorando, llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y de repente, escuchar su voz, y decirme, yo sé que te sentís así, yo sé que te está pasando esto, esto, que estás cansado, papá, papá, pero yo estoy contigo, no te sientas condenado, porque no tienes ganas de orar, yo estoy contigo, yo te voy a dar fuerza, yo sé que pensaba, fue una charla de amigos, pero fue tan lindo, hija, tan, tan hermoso, que cuando yo me quise dar cuenta, creo que eran las una y media de la mañana, y subí arriba a otra persona, y esos días fue, a partir de ese día, uff, unos días tan hermosos con él, y tan preciosos, y tan preciosos, ¿cómo vas a perder la presencia, de ese amigo, a vos, vos ponele que tenés una amiga, que vos podés vaciarte, y compartirle todo, y recibir de ella, todo, no solo caricia, sino corrección, indicación, guiarte, vos vas a perder esa amiga, vos vas a dejar, que esa amiga, se vaya, vos la vas a abandonar, no la vas a buscar, no, la vas a cuidar, cuanto más, al Espíritu Santo, que es el amigo de los amigos, la iglesia, tiene que terminar de ver, a Dios, a su espíritu, no como un Dios, que está esperando, disciplinarte, golpearte, hacerte, no, no, Dios es amor, Él es, Dios no tiene amor, Él es amor, ¿cómo, cómo Dios va a esperar, que vos te equivoques, para castigarte? lo único que le ofende a Dios, es tu indiferencia, mi indiferencia, cuando somos indiferente, la persona que es indiferente a Dios, esa le ofende a Dios, los que tenemos falla, no, si Dios sabe que somos humanos, pero, es cuidar su presencia, es no perder al mejor amigo, al único que tenés, ¿qué dijo Jesús? no los voy a dejar, huérfanos, ¿vas a rechazar, aquel que Él mandó, para que vos no seas un huérfano, una huérfana? Ser real, yo pienso que, la mejor manera de vos, tratar de, de guardar su presencia, es ser transparente, no ser hipócrita, no ser, porque yo a vos, te puedo decir, pero a Dios no, a Dios no, al Espíritu Santo no, y sobre todo adorar, 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 a mí me encanta la adoración, adorar, 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 cuanto más le adoro, más me enamoro, y más se enamora, ¿hay algo fuerte aquí, eh? ¿Vándo? 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 ¿No puedo, no puedo entrar a su pregunta? Un día un joven, lo vio a Benigín, miento, un día Benigín, vio ministrar a un hombre de Dios tremendo, tremendo, y terminó la reunión, y fue, y le dijo a ese hombre de Dios, que Dios lo ha abusado tan tremendamente, le dijo, Pritcher, dime, ¿cómo puedo agradar a Dios? Y dice que el hombre lo agarró de acá, y lo clavó contra la pared, y le dijo, ni lo intentes. Y él dijo, ¿cómo? Ni lo intentes, ni lo intentes. Y después recibió, que no estamos capacitados humanamente para agradar a Dios, es el Espíritu Santo que nos lleva a agradar a Dios. Él nos presenta. Hay gente que intenta ser santo, que intenta tener unción, que intenta portarse bien. Es como los que quieren hacer dieta, intentan, el lunes empiezan, el lunes empiezan. No, sé tú, sé tú, llega delante de Él como sos. vaciáte, decile lo que estás pasando. ¿Vos te crees que Él no sabe los pensamientos que nos vienen? ¿Vos te crees que Él no sabe las luchas que pasamos? ¿Vos te crees que Él no sabe el dolor que sentimos cuando nos critican, nos calumnian, inventan cosas de nosotros? Él lo sabe. ¿Pero qué dice el avilazme? Recordar. Entonces, a Él le gusta cuando nosotros lleguemos a Él, decirle, me siento así, 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 así. Él es nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra. Es todo. Es todo. Nada somos sin el Espíritu Santo. Nada somos. Nada somos. El que se crea que es algo, o el que se cree que Dios lo usa por algo, Dios me usa porque ayuné 40 días. Dios me usa porque oro tres veces al día. Es todo por su gracia. Que yo ayuné me acerca a Él. Que ore tres veces por día es mi relación de hijo con el Padre. Tengo que hablar con mi papá. Pero en la adoración yo muero porque en la adoración yo me vacío de mí para llenarme de Él. En la adoración reconozco su majestad, su amor. En la adoración me postro delante de Él. Me postro. En la adoración recibimos de la vida de Él. Yo siento, hija, que hay gente que está viendo, está viendo esto y están quebrados delante de Dios. Y siento que va a haber un antes y un después en la vida de muchas mujeres y muchos hombres. Porque aunque este ministerio es mujeres espada, esto no solo lo están viendo mujeres, sino matrimonios hombres. Mujeres que le dijeron, papi, vení, vení, vení. Y los dos están recibiendo y enamorándose del Espíritu Santo. Él es el que nos prepara para el encuentro de nuestro novio cuando venga a buscarnos. Él nos revela a Jesús. simplemente abre tu corazón. No trates de limpiarte para venir ante Él. Él te va a limpiar cuando vengas. No trates de ser perfecto para venir ante Él. No, no. Ven que Él te va allí llevando a la perfección. Solo déjalo ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, el Redentor. Permítele hacer tu amigo, tu compañero. Dile, Jesús, te acepto hoy en mi corazón. Te abro mi corazón para que tú entres y reines en mi vida. Si eres el Salvador, el Señor de mi vida. Que en el cielo sea escrito mi nombre ahora y que nunca más me aparte de ti. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. y yo creo que Jesús murió por mí y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Yo renuncio a toda vieja vida de pecado, a toda práctica de palabra o de hecho con el poder de las tinieblas. en el nombre de Jesús y acepto una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias porque soy tu hijo o tu hija. Gracias que mis pecados son perdonados y ahora tengo una identidad. Soy hijo hija de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Padre que cada uno de aquellos que ha hecho esta oración la autoridad que tú me diste yo lo desato de todo poder de las tinieblas y le injerto el cuerpo de Cristo que es la iglesia en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre fortalécelos y ayúdalos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Hijo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Señor y permíteme Señor ministro a cada uno de ellos que ya te conocen son tus hijos pero anhelan un encuentro contigo Espíritu Santo revelate a sus vidas que este sea el momento que se enamore de ti para siempre que no puedan vivir sin tu presencia en sus corazones y en sus hogares si has ofendido al Espíritu Santo en algo y lo has entristecido diré perdóname Él no se abandona Él no nos abandona Él no te abandonó Él está allí contristado pero tú le pides perdón y el gozo viene la presencia se manifiesta que tengan un encuentro contigo que los marque para siempre que los marque para siempre Espíritu Santo que no puedan vivir sin estar contigo su mente su espíritu su alma sea renovado por ti tócales Espíritu de Dios tócales 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 Espíritu Santo si hay algún enfermo enferma necesitado pase a la llaga de Cristo sobre ellos en el nombre de Jesús imparto sanidad salud donde está la enfermedad parto liberación donde está la opresión imparto gozo donde está la angustia imparto esperanza y fe donde está la desesperanza imparto prosperidad donde está la necesidad que ocurran milagros para tu gloria y tu honra en el dulce y poderoso nombre de Jesús sean sanos renovados por tu gracia y por tu favor gracias por tu presencia Espíritu Santo gracias te adoramos y te exaltamos toda la gloria y toda la honra es para ti y tú te la mereces gracias Espíritu de Dios bendice bendice este ministerio de mujeres espadas bendice la pastora Sondi que este ministerio siga creciendo sobrenaturalmente siendo un trumento de bendición no solo para mujeres sino para familias bendice el equipo bendice todos los hermanos mi hermana todos los que están detrás de cámaras todos los que colaboran aquí Señor reciban de esta bendición cosecha en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios gracias gracias por habitar en mí cuidar de mí gracias porque eres mi amigo inseparable amigo te amo Espíritu de Dios te amo Espíritu Santo te amo Espíritu de Dios gracias Jesús 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 y no y y y i y 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 ¡Suscríbete! 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 Soy la pastora Sondi Ramírez y quiero darte gracias por estar ahí y sintonizar nuestro programa Testimonio de Vida. Un programa que nació en el corazón de Dios para dar testimonio de la grandeza de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en cada vida que pasa por aquí para testificar. Cada entrevista que tú has sintonizado, coméntanos. Queremos saber de ti, queremos saber cómo te ha ministrado, cómo la palabra, cada testimonio ha edificado tu vida. Y no te olvides de compartir, porque Testimonio de Vida salió del puro y mismo corazón de Dios para ministrar las vidas. Vidas que necesitan ser fortalecidas a través del testimonio de otros. Juntos compartimos cada testimonio y vemos que en Dios no hay imposibilidad y Dios hace las cosas imposibles, posibles. Así que comenta y comparte, queremos saber de ti. Dios te bendiga.